Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. En nuestro segmento les presentamos material periodístico de valor histórico, pero también de interés y relevancia actual. Daniel Ortega declaró en su más reciente entrevista con periodistas extranjeros que nunca ha usado carro blindado y que es el pueblo el que le protege. La realidad es otra. Sus caravanes de seguridad en las pocas ocasiones que sale a las calles están conformadas por decenas de agentes policiales, civiles armados, ambulancias y helicópteros. Por eso, hoy recordamos este reportaje del periodista Álvaro Navarro, realizado en 2013. Este trabajo periodístico muestra las prioridades de la Policía Nacional desde ese entonces. Las imágenes muestran el despliegue policial que protegía a Rosario Murillo, en ese entonces primera dama, hoy vicepresidenta. Veamos este trabajo publicado hace seis años. En una zona céntrica de Managua, estas imágenes se repiten todos los días durante los últimos dos meses. Los agentes de seguridad personal regulan el tráfico con dedicación, sin descuidar cada movimiento de los transeúntes. Durante unos 15 minutos, en los semáforos de Enel Central, la expectativa recae sobre un personaje importante, para quien la vía tiene que estar totalmente despejada. El personaje está atrasado hoy, pero la policía lo ceja en su trabajo para evitar que un intruso se atraviese a la caravana. La cámara de televisión incomoda a la autoridad. ¿Qué medios son ustedes? El programa esta semana. ¿El programa esta semana? Sí. Claro, vamos a hacer un operativo. No tendremos que darme unos 20 segundos, unos 20 segundos que nos voy a dejar de firmar. ¿Cómo tenemos un operativo? ¿El operativo de qué? Vamos a pasar a una caravana. ¿Un 20 segundos? ¿Le voy a bajar la tirada? Sí, la voy a terminar, además. Ya cae, o sea... No, 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 es normal, es jundiriano. Por eso me dan la ciencia de la policía. El equipo de esta semana se mantiene en su sitio, a la expectativa de la noticia. Minutos más tarde, la caravana pasa. Uno. Dos. Tres motorizados y una móvil policial. Y luego el Mercedes-Benz de la primera dama. Viaja acompañada de su propia escolta. Sonríe gentil y saluda a la cámara. Detrás, otros cuatro vehículos entre carros de policía y dos camionetas de civil. En otros puntos de la ciudad, el despliegue de seguridad que acompaña a Murillo y Ortega bloquea el acceso a zonas enteras a varias cuadras a la redonda. Los ciudadanos resienten el abuso de poder. No se trata de ningún evento oficial, ni la cumbre de Petrocaribe. La primera dama recorre este trayecto todos los días, desde su residencia El Carmen y termina en el reparto San Juan, donde desarrolla alguna actividad de carácter privado. En los tres kilómetros de este tramo se cuentan más de 35 oficiales, sin incluir los encubiertos ni los que viajan en los vehículos de la caravana. En un segundo intento por documentar el paso de la caravana oficial, la policía está más agresiva. La indagación sobre el equipo periodístico es más cerca. La cámara vuelve a verse como una intrusa. Aunque la policía guarda en secreto los datos de cuántos recursos se destinan para la seguridad presidencial, la población hace sus propios cálculos de cuántos policías custodian a los alrededores de la residencia presidencial. Pueden ser como unos 300, tal vez más. Y aparte andan en seguridad, por así decir, civil. Demasiado fuerte, apenas he acortado como por lo que hace como el presidente de los Estados Unidos. El exceso de seguridad que rodea a la pareja presidencial contradice el discurso oficial de que Nicaragua es el país más seguro de la región. Eso es contradictorio porque en todo lugar debe haber la seguridad, no solo para ellos. Yo digo que ellos tienen que tener su seguridad, pero también tienen que decir que nosotros también necesitamos también de seguridad. Si aprotan al presidente, yo creo que es una persona igual que nosotros, entonces nosotros merecemos protección también. Ese fue el reportaje acerca de la caravana presidencial que muestra que ni hoy ni antes Rosario Murillo o Daniel Ortega se sentían seguros o confiados al circular por las vías públicas del país y que evidencia también la hostilidad que desde entonces existía hacia el periodismo independiente por parte de las autoridades policiales. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente.